Pero la noticia que tengo ahora es buenísima porque más o menos ya la conocéis vosotros, más o menos ya sabéis lo que hay, porque mañana hay asamblea y agarraos los machos porque es o va a ser una asamblea que no se veía hace muchísimo tiempo en el Real Madrid. Una asamblea súper caliente porque viene con tema Mbappé, con tema Haaland, con tema Chubameni, con tema Finanzas, con tema Nuevo Bernabéu y sobre todo con tema Superliga precedido del anuncio de Florentino que mañana dará un anuncio al respecto de la Superliga, del que por cierto ya hemos tenido una pista y es que PP y PSOE han removido, han eliminado la enmienda que presentaron contra la Superliga, lo cual obviamente nos beneficia enormemente porque van a crear lógicamente el contexto necesario para que se pueda acoger la Superliga y la Superliga sea una realidad. Así que mañana, me parece que es a partir de las 10, no sé si lo retransmiten, creo que no, ¿vale? Pero seguramente habrá gente desde dentro tuiteando tal, no sé qué, o sea, nos vamos a enterar de lo que ocurre en la asamblea, ya os lo digo yo y lógicamente luego por la noche es el partido, pero por la mañana vais a tener todo el tiempo del mundo para estar pensando o estar viendo qué es lo que ocurre en la asamblea y yo estoy particularmente convencido de que va a ser una auténtica maravilla, de que vamos a tener sorpresas por todos los lados. Pedrerol ha comentado que iba a haber algo de Haaland la semana que viene, o sea, se está cociendo algo en el ambiente que yo personalmente creo que va a ser espectacular, que nos tiene que mantener atentos a lo que pueda pasar lógicamente en la Superliga y que obviamente no nos podemos perder ni un solo segundo de lo que allí vaya a ocurrir porque muy probablemente vamos a tener, vamos a pillar cacho y seguramente del buen, así que vamos a ver qué ocurre. Mister Carmine, en cuanto a esa mierda de Mbappé, por favor, sería prácticamente ponernos al nivel del FC Palancas, te refieres a que no quieres ficharlo, ¿no? Mbappé, por favor, sería prácticamente ponernos al nivel de Mbappé,